Si estás de visita en Ámsterdam y deseas ver los verdaderos molinos de viento holandeses, ha llegado el lugar adecuado. A tan solo 15 minutos en tren se encuentra el encantador pueblo de Sanse Sands. Sanse Sands es un museo al aire libre del pasado preindustrial de Holanda y tiene una colección de molinos históricos, la mayoría de más de 200 años que todavía están en uso, así como una buena colección de casas y museos históricos. Este hermoso lugar es una reproducción del antiguo esplendor de los molinos del río Sanse que entre 1600 y 1700 fueron el motor industrial de Holanda y Europa, llegando a contabilizar más de 100 molinos en su época de esplendor. Además de los molinos, este lugar cuenta con gran variedad de museos, como son el Museo Taller de Suecos, donde se muestra cómo se fabrican, el Museo Sands, que muestra la historia del pueblo, la Casa del Museo del Queso, el Museo del Reloj, la Casa Museo Pastelería, el Taller del Chocolate, la primera tienda museo de Alberheim, el famoso supermercado holandés, entre otros. Además de todo esto, se pueden admirar las casas típicas de la época del esplendor holandés, todas pintadas de verde, las cuales forman un vecindario pintoresco y agradable. Caminar por todo este complejo turístico es completamente gratis, aunque algunos museos tienen un pequeño costo de recuperación. para Shrimp Paralía y Palá BERRín y Palá peralía y Paláullar